La música, más allá de ser el arte de crear y organizar sonidos y silencios, es un lenguaje universal que no necesita traducción, es la expresión sonora de las emociones. ¿De dónde parten los principios de Cruz Roja si no es de las emociones? Así es como he enfocado el trabajo de composición de una melodía musical para cada uno de los siete principios fundamentales de Cruz Roja. Todas las melodías son arreglos de la música de Cruz Roja compuesta por Nacho Péjar. Es una pieza dividida en tres partes. La primera parte, con un tono muy positivo, anuncia el fin último de Cruz Roja. La segunda parte cambia la alegría del vals por la melancolía del adagio, un tono que nos recuerda la otra cara de la vida. Donde nos cuesta mirar, pero donde siempre está Cruz Roja. La tercera parte retoma el vals y lo hace crecer enriqueciendo la instrumentación hasta una explosión final. Cada arreglo musical se asocia a su principio fundamental y cada principio nace de una emoción íntima que me lleva a un arreglo determinado, a la elección de un instrumento y de la parte más adecuada de cada una de las que componen la música de Cruz Roja. El principio de humanidad me lleva a la calidez de los instrumentos de viento madera, acompañados por un colchón de sonido de cuerdas. Son los instrumentos que sujetan a toda la orquesta, igual que la humanidad, es un principio que lo abarca todo. No es fácil ser imparcial. A mí me genera tensiones porque convivir con lo diferente a veces exige un esfuerzo personal. Esa tensión la he querido representar con esa nota que se mantiene por debajo en el arreglo de imparcialidad. Es una nota pedal combinada con las notas algo disonantes de la melodía. Es como escuchar el chirrido de una maquinaria que se va ajustando. El principio de independencia me ha sugerido una instrumentación exclusivamente basada en las cuerdas, con violines en staccato y violas llevando el peso de la melodía. Pero esta vez he inspirado en la tercera parte de la música original. Muy alegre, positiva, porque de alguna manera ser independiente es como una liberación. Los violines amparan la melodía que lidera el piano en el principio de neutralidad, como quienes acuden a salvar vidas sin tomar partido. El arreglo musical que me inspiró el principio de unidad tiene una instrumentación más alternativa, basada en sonidos aparentemente deslavazados, pero que funcionan muy bien al unirse. El sonido del piano es limpio, sencillo, puro. Es el más completo. Tiene la capacidad de acompañar, de llevar la melodía o incluso recrear una base rítmica. Si hay un instrumento que yo pueda asociar al principio de universalidad creo que es el piano. El sentimiento voluntario yo lo asocio a la juventud. Por esa razón decidí utilizar la guitarra eléctrica para arreglar la música del principio de voluntariado. Es un instrumento que no suele verse en formaciones orquestales sino que lo asociamos al rock, al country, como es en este caso, en este arreglo en el que he utilizado un trémolo en una de las guitarras y que nos recuerdan a estos estilos musicales. De la misma manera que la música combina sonidos y silencios con armonía, yo he interpretado los principios de Cruz Roja como si se tratase de una sinfonía. La música clara La música clara La música clara La música clara Gracias por ver el video.